Le doy unos textos de una cosa que se llama Raibo. ¿Se escucha? Sí. Saltar al vacío necesario es caer de vez en cuando, de vez en vez, desmoronándonos no tenemos casa, era necesario desplazarnos, nos tenemos en carencia, y amonestación, y con Lucía, porque forzoso era no tener para abrazarnos. La caminata vuelve nítidos los pensamientos imprecisos, los objetos al caminar, se ilumina algo en mí, algo que olvido cuando escribo, que en Gran Vía, Carles III, se oscurecía algo en mí, en mi escuaco olvidé algo, digo, al subir la pendiente para asistir a la clínica Corachán, no olvido, internada estuviste cinco días, ya no había forma de no pensar en algo que escribo cuando olvido, afuera es tinta, adentro es tanto, baldoncella, huele a pescado y sangra, tiene balcón y zumba. Se asoma una cabeza entre efímeras semanas que se extinguen bajo la luz del quirófano, pienso, no te detuve del brazo, pienso, cruzaríamos la calle, veríamos una película francesa, ahora la partera te monta, te empuja, presencio, la aparición del cuero cabelludo, primero una cebolla, después una nuez azul, inmóvil, sobre un plato, al fin el temblor, no fue necesariamente una experiencia. Engarrotadas las articulaciones, un día después el día del día de campo, en el hospital, uvas, vino y ubres de cortesía, sobre el lecho sangrante, el hecho sangrante, el hecho sangrante, visita sonrientes forzadas, pero yo padezco, gozo, la condición, diafónico espiritual, pesa tres kilos, cien gramos, fue niña, no puedo decir nada, no puedo no sentir nada. Para ingresar al ciclo vital, tajo con tijeras el cordón a mi hija, algo percibí al ingresar la cuchilla, algo como arraigo. Hace un momento, al cruzar una calle, algo en mí me activó una diatriba, una tensión en los hombros, algo en mí, algo fuera de mí, la huella insidiosa de un sueño, el fervor maloliente, de los puestos de fritangas, ambos me hostigan, posiblemente ponen en marcha mi conciencia adversa, un fastidio presente, y voy gritándome, con alegría, en mi camino a la oficina, cuando paso por las quesadillas y las garnachas, frases como su reputísima madre, hijos de la gran puta, sin saber a quién apunta, ni malestar verbal, sabiéndome, con gozo, mi propio antagonista. Que tenía un resfriado, sobre ella dijo, diciéndonos lo delante del retrato de su jubilosa familia. Que tenía rostro persa, dijo el pediatra con apellido hebreo. Que por sus ojos grandes, que revisáramos nuestra genealogía, pero lo que dijo, nos lo dijo con amabilidad. Sin decir nada, yo mascaba chicle, él desaprobó mi gesto, sin decir nada. Regresamos para permanecer, aunque permanencia sea, entre intersticios flotar, entre hendiduras pasar, pasar, saliva. Mirándonos cabizbajos, sin caras casi, de Barcelona y de Lucía e insurrección. En gestos soñolientos, aunque firmes, regresamos. A lo de en medio, al predio precario, donde ni siquiera hemos colocado diccionarios, pero localizamos la palabra con miseración para cagarnos en ella. Y un último texto, que no tiene que ver con esta serie, no tiene el título, y tiene un epígrafe de Wallace Stevens que dice, entre la cosa como idea y la idea como cosa. El sol o la luna, es lo primero que se pregunta al observar la fotografía. Después, recuerda que nunca visitó Atacama. La luna, en ocasiones, es el sol en aquellos parajes. Devela la imagen, esa imagen de una postal. Es una fotografía misteriosa, o que desea ser misteriosa, aquella sobre la que escribe el observador. El observador no escribe sobre una mujer suspendida sobre un tejado, tampoco acerca de una mujer enterrada viva, escribe con un procesador de palabras sobre la arena. Escribe, dunas irregulares, oscurecimiento del ocaso, cumbres pelonas o colinas muertas, al fondo, en el horizonte, con intención lírica, la luna confundida con el astro rey. Ahora el observador coloca la postal sobre su suéter, para percibir mejor la arenisca que desprende la imagen. Sobre grandes rocas asoma la luna en aquellos parajes desiertos. Toda reflexión conduce a un desierto, y toda observación pasa, como la arenisca que cubre, poco a poco, esta postal. El observador coloca la postal en el reverso de sí mismo, para percibir mejor su oscurecimiento. En una película de Pasolini, un hombre de negocios cruza, con el diario bajo el brazo, los andenes de una estación de tren. Tras un momento de consternación, se desabotó en el saco, se desanuda la corbata, se quitan los pantalones y deambula desnudos sobre las dunas que aparecen en esta postal sobre el desierto. El viento sigue al hombre de las dunas, y el hombre, con los brazos extendidos, forma con su cuerpo una cruz. En el reverso de la postal, bajo otras imágenes minúsculas, yace la caligrafía confusa de su amigo, el mismo que le trajo esta postal de Santiago. La frase con caligrafía desordenada, reza. Desde Chile, tierra de paisajes, con mucho cariño. La leyenda, del reverso de la postal, bajo una receta para preparar pisco sour, reza. Impresionante vista nocturna del Valle de la Luna, con un tamaño de la luna absolutamente real. Su amigo no conoce el desierto, y le entregó una imagen del desierto de Atacama, concluye el observador. Tal vez su amigo no leyó la leyenda que refiere al tamaño de la luna. De la leyenda impresa se desprende la siguiente conclusión, que oculta poco a poco la arenisca. Una luna realista cabe en una postal. Una postal es superstición o fantasmagoría. Ahora el desierto percibe que toda postal es un trayecto inventado por sus dunas, o al menos toda postal basa su razón de ser en la ilusión que supone todo itinerario. Todo itinerario es un recorrido, y toda postal se verifica únicamente en la fe que su destinatario profesa al itinerario, reza el observador. Agua Minerale, San Pellegrino, se alcanza a leer en la pantalla, no en la postal. Gracias.